Llegamos, pues aquí está ya, avance allá, porque ustedes son las importantes. Pase doña Fumia. Doña... ¿Cómo se llama? ¿Lesbia? Ahí está. ¿Qué van a llevar? ¿Qué van a querer? Escojan ahí una mudada para cada uno. No, nada, para cada uno. ¡Pum, chica! Va a estar buena allá al estreno, ¿ves? Ajá. ¿Qué? Pantalón para el nene. ¿Pantalón? ¿Y para los neres? También. También pantalón. Yo sí besé, o sea, falta. Vaya, uno por uno. Vamos a ver ahorita quién va primero. ¿La Oli o el nene? ¿Vamos con el nene? Va, abajo con el nene. Dios mío. ¿Y usted qué quiere? Mire. Mire para el nene. Mire. Este no le quiero. ¿Qué es el nene? ¿Qué es el nene? ¿Qué es el nene? Sí, está. Muy chiquito. ¿Vale? Vale, voy a tomar algo. ¿Qué talla es el nene? ¿Pueden llevar? Si yo ni la talla, le sé yo a los calculos. Al tanteo. El cálculo. Ajá, al cálculo. ¿Ah, vaya? ¿Va, acá? Míralo. Sí. Sí, así. Y el nene también. Ahí está. Míralo azulito. Míralo. 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 Está bueno. Ah, para ahí. Sí. ¿Te gusta el azul o el negro? Ah. ¿Ese sí se ve que le queda? Sí, ese le queda. ¿O quiere formales? Formales. Esa le gusta. Este es muy grande. Este está bonito. ¿Quieres ver? Me queda largo. Ah, sí. Pero igual le va a llevar. ¿Los alas quiere decir pegadita? Sí. No, sí. No, ojalá. ¿Y Olivia? Ay. Míralo. Míralo. Es que estoy bien guapa. Míralo. Míralo guapa. Y para ahí allá, miren. Míralo. Míralo. Míralo, ¿qué? Nada, nada, nada. Más está comprando ahí. Nada. Nada. ¿Qué te ha comprado, Marta? Nada, viendo. Ah, solo viendo está? Sí, viendo. Ah, bueno. Miren. Bueno. Sigo viendo, pues voy a estar aquí yo de este lado. Solo te voy a pasar para ahí para que se mire bien. Fíjense. Disculpen ahí. No. Que me estoy pasando. Está moradito, está bonito. ¿Eh? Ay, estilo, amigo. Míralo. Este es muy grande. Este para esto, sí. ¿Oye? ¿Qué te gusta? Pues negro, otro color. Tienes solo así. ¿O querés de este? ¿Listo bonito o moradito? ¿Quieres otro? ¿Le gusta? A veces le gusta. Ay, 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 ay. ¿Le gusta el morado, eh? ¿Le gusta? Otro color. Negro. ¿Uno es negro? ¿Uno es negro ese? No. Negro. Solo este estilo tiene. Más pegadito, más pegadito. ¿Cómo tienes? Está de mi tamaño, sí. Que no le gusta, papá, muy larga. Está muy larga, doña Lesslie. Muy larga. Muy larga, sí. Es que a ella le gusta coqueta. Ah, qué chula. ¿No le gusta? ¿No le gusta esto? ¿Contenta, doña Lesslie? Sí, feliz y contenta. Para el extremo. Para el extremo. Sí, esto es para el estreno. Para el estreno. Ajá, sí. Qué chica, vaya Olivia. Ya va a tener su estreno. ¿Todavía no tenías el estreno? No. No. Solo que lo harías. Ajá, mi Dios. Entonces ahorita sí va a tener su estreno, ve. Me gusta ese estilo, el estilo de abajo. Ajá. Con una blusita blanca. Un zapato blanco. Ajá, tenis. Estilicho, no me... ¿Verdad? Sí. ¿Va? ¿Negro qué? Negro. ¿Negro? ¿La esta es de la niña? Esta es para la nena, porque ahí está negro. De otra forma, no tienes olacín. Solo así. ¿No es pequeño? Y yo es estilo también. ¿Cómo así? Solo es estilo. ¿Ahí hay otros colores? Muestra también otros colores. ¿Vestido en qué estilo tiene? ¿Vestido? Sí. Escoja este. No, no, no. Es más grande. ¿Ese? ¿Ese le queda? Sí, le queda. Este es 12 y este es 10, mi amor. Ay, mi mamá, mi papá. Voy a ver allá. ¿Qué te hace, mi amor? ¿Mis? Esa es doña Lesslie, ha vestido así. ¿Ese? ¿Ese? ¿El 10? ¿Ese? ¿Ese, mi amor? El negro, dice. ¿Le gustó más el negro? Las playeritas. Porque ella ya conoce sus gustos, ya está más grande. Mira, elija, pues. Porque al negro todo le gusta. Mientras doña Lesslie, en este lado, tomando su vestido. No va a ser niño, que no se nos vaya a estraviar. Ahí está. A él no le han dado playeritas, va. No, todavía no. Vaya, papá. Vaya a ver ahí qué playera le va a gustar. Mira, está bueno eso. La blusa no me queda. ¿Es apretado? Sí. ¿Se miró una chiquitita? ¿Se miró una chiquitita la blusa? Ah, no sé. Como vean, guardé un poquito. Esto está bueno. ¿Y al 24 va a correr más? Sí, voy a guardar más. ¿Quieres comprar algo grande entonces? Sí. Pues no sé cómo estaba presupuesto. Sí, ya. Ah, entonces sí, allá. Ahí ve. Nunca le vemos. Hay unos vestidos de calidad, así como para ahí. Díganle. Doña Lesbia. Ya sí le compré una chiquitita. Ahí hay unos vestidos bien calidad. Vamos a ver. Si quiere otro. Solo le vamos a llevar a los niños aquí. Va. Va. ¿El pantalónito cuál es, papá? Este está. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Doña Lesbia? El azul. ¿Eso es azul? Vamos a ver. ¿Y la camisita? Ahí está la blanca también. ¿O más? Esta es la blanca. ¿Ok? Esa blanca que te voy. ¿Ves? Ya llegamos. Nos vamos a mostrar. ¡Gelo! ¡Hola! Véngase, Doña. Ahí vamos, apenas vamos llegando. ¿Eso? ¿Es tuyo? Sí. ¿Y las demás cosas? ¿Y las demás? Sácalos de aquí, ven. ¿Y acá? Allá, mira, Doña. Acá, mira. Esos zapatillos son del nene. Esos son de los zapatillos. Y esos son los de Doña. Esos son de Doña Lesbia. Sí. Ah, sus sandalias. Ah, no, no, no. Son de las sandalias. Están lindas. Y sus ropitas. Y ella lo eligió, ven. Ajá. Algo de ellos. ¡Hala, un shortcito! Viense para el verano. Los shorts son para el verano. Sí. Su pelito. Ah, eso me dice. Ah, sí. Ay, sus pelos. Mi amor, saca su ropita. Saca tu ropa, nena. Eso. Está largo ese. ¿Qué es eso? Sí. Ya la otra vuelta al cielo. Ahí sí, el nene. Ahorita va. Ah, es que ella todavía les va a pasar. Para mientras voy a mencionar, gracias a quien fue todo esto. Dame la bolsa. Ah, su ropita, y el nene. ¿Cómo la quieres? Solo enseña. Sí, eso. Su boxer. Su gran boxer. Y su ropita de la... Ah, miren, ¿ves? Y le compramos su ropa interior. Ajá. Su tallecito. Doña Lesbia ha sido doña Lesbia. Su vestido. Y su brasier de doña Lesbia, de una vez, para que le combine. Ay. Lo sacaron. Para la cara, doña Lesbia. Para la Navidad, sí va a brillar usted. Porque cabales de noche. Está bien lindo. Uy, chica. Bien joqueta se va a ver. Hoy sí. Bendición de Dios, miren. Sí. Acá es ahí, nena. Ya nada. Ya. Ya, después. Los zapatos se vienen también muy bien. Sí. Porque la suscriptora envió la cantidad de 1,568 quetzales. Ajá. Entonces, ella me dijo que no mencionara nombre. Solo de que dijera que viene de parte del estado de Akron, Ohio. Entonces, sobró la cantidad de 430 quetzales. Y le voy a hacer la entrega acá a doña. Lesbia. A doña Lesbia. Y me dijo de que pues, esto lo puedo utilizar para Navidad. Para los tamales de plato. Sí, a lesbia va a ser tamales. Y para el poncho. 3, 4, 10, 20, 30. Eso viene de parte del estado de Akron, Ohio. No sé si quieran agradecerle ahí. Le agradece a la señora. Suscriptora. Una suscriptora que muchas gracias y que Dios me la bendiga por este regalo que me han regalado. Me siento muy feliz y contenta por este regalo que yo no lo, yo no, nunca lo supe que me iban a venir a regalar este regalo. Y un regalo de Navidad. De Navidad. Muchas gracias y que Dios me la bendiga y me la cuide siempre en su hogar. Le agradezco bastante a las personas que han ayudado. Muchas gracias. Que nosotros, estoy muy feliz que me han regalado rotita. Y todos los bienes que me han dado, muchas gracias. Muchas gracias que, muchas gracias que me han ayudado toda la gente que me está ayudando. Y que Dios se la bendiga a toda la gente que me está apoyando. Muy bien. Dos mudadas tiene para el 24 y para el 31. Ya está el estreno. Ya, estamos felices y contentos. ¿Estrenaban ellos? Sí. ¿Les compraba su ropita? Ajá. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Está bien. Lleva ahorita a los nenitos chiquititos. ¿Y el nene? El que compró buenos zapatos. Están chulos. Están chulos. Están chiquititos. Su piecito que se le mira. ¿Quiere decirle algo ahí a la suscriptora, Nemu? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios que me bendiga. Les compraron sus grandes boxes, ¿verdad? Para que se los ponga. Sí, ahí están. Sí, qué bueno, verdad que la suscriptora los ha apoyado bastante. Ya próximamente también los estará apoyando con lo de sus casitas. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Te tiene un gran aprecio a Bolivia. Se le agradece bastante. Qué de mala bendiga que me están apoyando en mi casita. y me están tan felices y contentas. Que voy a tener una nueva casa, un nuevo año. ¿Va que sí? Bien, primero Dios. Dios primero que se unan más personas para llegar a recaudar lo que se necesita. Ajá, porque ya vamos dentro, pero aún se necesita de más. Y pues muchas gracias a las personas que han estado apoyando a Olivia desde ya. Se han estado mencionando nombre y cantidad. Ajá, para que ellos igual vean que su dinero sí está ahí unido con el resto. Sí, sí. Ajá, entonces... Gracias bastante a la gente que los está apoyando. Que Dios me la bendiga a toda la gente que es en sus hogares. Así es bueno. Dios me la bendiga siempre. Gracias. Bueno, entonces ya fuimos a pasear. Ya los trajimos de nuevo a su casita. Y nosotros nos vamos a despedir. Gracias. Gracias. Ahí se ve más pinta. ¿No tiene algo que decir Marta? No, se le agradece a la persona que envió todo este regalo para la familia de Olivia, ¿verdad? Gracias que envió esa cantidad de dinero con Luchi. Y se le agradece por la confianza también que tuvo hacia ella. Y ahí sí que va a recibir muchas bendiciones por este bonito feste que está haciendo.